Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les quiero compartir una reflexión de Pablo Neruda. La leí y me gustó, la quiero compartir con todos ustedes. Nada más que, ay, las letritas están bien chiquitas y apenas alcanzo a leerlas. Siempre que haya un vacío en tu vida, llénalo de amor. En cuanto sepas que tienes delante de ti un tiempo baldío, ve a buscar el amor. No pienses, sufriré. No pienses, me engañarán. No pienses, dudaré. Ve simplemente, regocijadamente, en busca del amor. Ama como puedas, ama a quien puedas. Ama cuanto puedas, pero ama siempre. No te preocupes de la finalidad de tu amor. Él lleva en sí mismo su propia finalidad. No le juzgues incompleto si no responden a tus ternuras. El amor lleva en sí su propia plenitud. Siempre que haya un vacío en tu vida, llénalo de amor. Ay, qué bonito. Qué bonito. A mí en lo personal me gustó mucho. Espero que a ustedes también les haya gustado. Es una reflexión de Pablo Neruda. Bueno, me despido. Cuídense mucho. Recuerden que en casita los esperan. ¡Adiós!